¿Qué pedo? Ah, para el señor, sí, déjala. Yo soy a la senda, culo. ¿Quién lo mandó, güey? La gritona. ¿Ya te la cogiste o qué pedo? ¿Quién es? ¿Quién es la gritona? Ay, perdón, señor. ¿Le mandó al señor un billete de Canadá? ¿Que son diez qué? ¿Diez qué? ¿Son diez dólares? Ah, canadienses. Mira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para que se vaya conmigo? Para que se vaya conmigo. Hubiera llegado en 1970. Ahorita a lo mucho platican toda la noche, ¿no? Pero... Oye, ¿y dónde sacaste el billete de Canadá? ¿De dónde lo sacaste? De la bolsa. Tan pendejo yo. ¿Qué? No, sí me lo merezco. Este... ¿Qué? Espérame, espérame. No, pero... Este... ¿Fue un día? ¿Fue de vacaciones a Canadá o qué? ¿Viene de... ¿Viene de allá? Ahí está la casa. Detrás tiene una bolsa. Ah, esta bolsa es mía, señor. Es para mí. Ah, mira. Sears Canadá. Sí, cierto, güey. ¿No serán zapatos, señora? Perdón, no había visto la bolsa. Ay, güey, es cocaína. Gracias. ¿Qué es lo ahora? ¿Qué es lo ahora? ¿Qué es lo ahora? Es... Ay, güey. Es un termómetro... Mide los grados. Oye, qué bueno que me tumbaste dos tequilas, porque ya no me ocurre. ¿Es un imán para el refri? ¿O qué? ¿Donde quieras? ¿Donde quieras? Como que ocupan pito allá en Canadá. Este... Ah, otro imán. Es que siempre quise dos. Siempre quise... Oye, no, hombre, qué detallazo, güey. Y luego... Ah... Este... Esto no... ¿Esto está bien culero? Esto. ¿Esto qué es? Este sí es perfume bueno, ¿verdad? Este nomás es así, ¿verdad? Sí. Bueno, este... Un bote de basura, compadre. Chécate esa mamá. Oye, espérame, nomás tengo una duda. ¿Qué es esto? No vaya a ser pinche marihuana. ¿Es qué? Y es miel de maple. Y es miel de maple. Ah, es que en Canadá. ¿Alguien de Colombia que traiga coca? Comadre, tu nombre, por favor. ¿El mío? El tuyo. Sí, el mío, ya me lo sé. El mío, ya. Pero si se me olvida, te pregunto, ¿ah? Se mamó lo que le dijo, ¿eh? Oigan, ¿su nombre? ¿Elda. ¿Elda. ¿Con quién viene? Irma. Yo a las Irma les digo a Elda, ¿qué pedo? Irma, ¿con quién viene? Con su esposo y unos amigos. ¿Y los cuatro vienen de Canadá? No, ellos viven aquí. Ellos viven aquí, en el bar. Se mamaron, güey. ¿Dónde duermen? Ah, ok. Y vienen ustedes de vacaciones y aprovecharon para venir al show. Ya no se vinieron. No, desde Canadá nomás me vinieron a ver. Los de Tampico, si quieren, váyanse juntos, güey. En serio, señora, no mames. No sé si sabía que vamos a estar la otra semana en Canadá. No vio las fechas, la señora. Sí, pues andaba comprando mamadas. Yo, oiga, Irma, ¿verdad? Yo ya fui a Canadá. Irma, 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 Irma. Hilda, Hilda. Silvia. A la de tres. No, ella sola, ella sola. ¿Otra vez su nombre, señora? Irma. Irma. Irma, 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 Irma. Irma, yo ya fui a Canadá. Ni tiene visa el mamón, güey. En la tarde, en la tarde, a comprarme unos zapatos. Oye, no sé, táchenme de enfermo, pero imagínate que este, o sea, sí, sí se puede, güey. ¿Eh? Lo vamos a calar. Lo vamos a calar. Tú y yo. ¿No tienes azúcar? Porque nos va a dar con esta mamada, eh. Imagínate mamar directo así la... No, no. Imagínate, te pones esta, güey. Abajo de un árbol y que vaya cayendo el pinche avispero, chingado. Oye, gracias, gracias, este... Mari, yo le digo Mari, yo le digo Mari. Muchas gracias por los detalles. Mira, yo estos los voy a poner ahí en la casa. Estos sí los voy a tirar, no valen madre, pero eso... Oye, esto es un billete muy hermoso de Canadá. No lo tengo. ¿Cuánto, perdón, cuánto serían en mexicano 10 dólares de Canadá? 130 pesos. ¿Cuánto? 130 pesos. 130 pesos. Uy, no se vayan a quedar sin comer. A ver, ¿cómo se regresan sin dinero? No importa el valor monetario que tenga este billete, significa mucho por el detalle de que me lo está regalando. Mi hermano. Si es mamón. ¿Y por su edad? ¡Peso! ¡Peso! No, no, no. No, trae Viagra, se le va a parar. Oye, no. Ahorita, y le creen porque lo ven al señor así, güey, con el trajecito y tocando, y güey, güey, y lo ven grande y le da ternura, güey. Pero el señor es cachondo y tiene pito, güey. Y le creen eso del billete. No, que no valor. La vez pasada le dieron nada más cuatro billetes de un dólar. Dijo, todo bien jodido, hoy va. No, pues ya tienes 130 pesotes para ir a Canadá. Para que te compres un maple y te la chupen así con madre. Va a ocupar un lugar muy especial en mi casa porque es un... Aladito del vaso, aladito del vaso. Muchísimas gracias. Es un bonito detalle para mi colección de billetes. También colecciono fichas de soda de todas partes del mundo. Oye, yo colecciono billetes de aquí. Sí.